De una actuación a otra actuación, porque nuestro último invitado aquí donde le veis con esta guisa, que te tengo que decir que se te han caído unas cuantas plumas, que tienes que revisarte el penacho que está un poco despeluchado por abajo, se llama Azizo, no Macizo, Azizo. 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 Le vamos a... Azizo, lo primero que te voy a pedir, ya que está caliente el escenario todavía de nuestra Jota, que nos hagas tú una actuación y luego hablo un poco contigo. No me hagas tú, no me hagas tú, no me hagas tú. Azizo, 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 estamos, ¿eh? ¿Es el rey del mambo él o no? ¿Cómo es la movida? Yo ya no sé ni qué preguntarte ahora, me he quedado completamente... ¿Eh? Es el auténtico rey del mambo él. Yo no quiero cortaros a vosotros el rollo ni desmereceros, pero aquí el que se lleva hoy el título va a ser él, ¿eh? ¡Bravo! Está claro. ¡Bravo! ¡Bravo! Azizo, ¿en qué trabajas tú? Pues, trabajo para La Última Farra, que es una agencia de espectáculo en Madrid, que me manda a diferentes sitios viernes, sábado, por la noche, ¿no? ¿Pero a qué sitios te manda? A los restaurantes, normalmente son a los restaurantes y fiestas de cumpleaños también. Ajá. Me han dicho que algunas despedidas de solteros también vas. ¿Y en qué consiste exactamente tu trabajo allí? ¿En lo que hemos visto? Ajá. Pues, esas despedidas de solteros son... Consiste yo animar a la gente, ¿eh? Ajá. Antes yo hacía presentaciones para chicos y chicas. Ajá. Ahora las presentaciones que hago son de 15, 10 minutos, son más así para chicas, ¿no? ¿Para chicas? Sí. ¿Y qué les haces a la...? ¿Qué haces tú cuando llegas a un local o a animar para convertirte en el centro de todas las miradas? ¿Cómo calientas tú el ambiente? Bueno, primero, yo a los jueves ya estoy esperando que la agencia me llame y me dé las coordenadas, los sitios de donde yo tengo que ir. O sea, que esto es un trabajo completamente con coordenadas y todo, de donde hay que ir. Dice, así son, a las 10 y cuarto en Arguelle, en el restaurante Tal Tal. A las 11, eh, eh, tiene que ir a Quevedo, eh, restaurante Tal Tal. No, para. Trabajas mucho más que todos vosotros. Entonces... Y tú, ¿dónde eres, brasileño? Brasil. Tenemos hoy una preciosa representación americana aquí, Perú, Colombia, Venezuela y Brasil ahora. Brasil. Pues, como fui criado en la selva amazónica, ¿no? Aunque yo soy de Paraná, del sur, pero fui criado con los indios porque mi abuela era indiana. Ya lo vemos por el penacho. Sí, entonces... Pues llevo un año en España trabajando a favor de la cultura indigna y con espectáculos y también eventos culturales. Pues, Asiso, te deseamos también lo mejor. Como has visto, hoy has tenido una gran aceptación aquí. Todos te hemos concedido a ti el título de rey del mambo, pero es que antes de acabar el programa queremos dejar que Carlitos nos tante esta relación. Así que, Carlos, cuando quieras, el escenario es tuyo. Yo me despido ya. Os digo que el próximo lunes tenemos un programa en el que tenemos muchos artistas también. Grandes talentos, casi tanto como el de Asiso, porque son gente que está trabajando mucho para llegar a la fama. La fama cuesta, como decía la señorita Lidia, y aquí es donde van a empezar a pagar. ¡Con sudor! Pero eso será el lunes. De momento os dejo con la estrella del momento, premio Ondas, ¡Carlos Baute! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!